Hola, soy Marcus de Routes of Change, la siguiente es una traducción de video de Audiodum aprobada por mí. ¡Disfrútala! ¡Disfrútala! Sí, son mis pies, caminando por la tierra, con cola y agua. Coches y carretera y polvo. Estoy en tierra. ¡Disfrútala! ¡Estoy en tierra! ¡Disfrútala! Empecé a aprender sobre la historia de las Islas Marshall, y vi una cancha de baloncesto, y fui a jugar y me fracturé gravemente el talón. Afortunadamente, tenía esta cosa encantadora para curarme. Esto es coco germinado. Una de mis comidas favoritas en el planeta. Sabe a espuma, a espuma dulce. Es delicioso. ¡Chau! ¡Ayo! 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 Esta bolsa seca impermeable es genial. Ve afuera, se ve tan brillante ahí afuera. Oh, está bien. Tengo que apagar la radio y salir de aquí. Aquí está Majuro, muy bien. Vale, supongo que debería cerrar aquí. Bien, desliza eso y eso y eso. Esto, ¿debería cerrarlo? Probablemente no sea necesario, pero lo haré. De acuerdo, es hora de remar hacia la orilla. Tengo el gran inflable soup. Esta cosa es increíble. Bien, tengo mis botellas de agua, tengo que llenarlas con agua fresca, y como siempre tengo que remar en el viento para llegar a la orilla. Ahí están mis vecinos en ese genial catamarán. Son misioneros de Australia. Bien, y vamos. Rema. Es lento al principio, es mucho más fácil volver al barco desde tierra. Mira este gran barco. Vamos a repasarlo. Qué bonito. Bien. Aquí, vuelvo, atraque. Tengo que llevar el soup y las botellas de agua hasta aquí, saludar a algunas personas. Todos aquí piensan que estoy loco. En cierto modo lo estoy. Cargo mi bolsa en la bicicleta. Cargo mis botellas de agua en la bicicleta. Salgo a dar un paseo en bicicleta para ir a buscar agua y saludar a la gente. Es bastante loco aquí. La mayoría de la gente solo conduce menos de cinco kilómetros, pero yo soy la única persona que veo en bicicleta. Y los perros. Es solo un camino. Tiene el océano abierto de ese lado y la laguna de este lado. Algunos perros rabiosos en el camino, así que tuve que acelerar allí. Tal vez 30 metros de playa a playa. La playa se encuentra con un arrecife de inmediato. Puedo verlo allí. Debido a un pie herido y otras cosas, pasé más tiempo aquí y no he podido explorar los otros atolones de las Islas Marshal. Bueno, el tiempo ha cambiado inesperadamente y ahora hay una brisa en la costa que probablemente me impida salir de aquí hoy. Pero la buena noticia es que puedo probar mi nueva estufa y horno de escalada. Sí, mira eso. Oh, ni siquiera es un truco ahora mismo. Oh, ahí va. Va. Miren eso. ¿No es hermoso? Cuatro quemadores con un gran horno. Buenos tiempos. Empecé a salir de aquí. Estaba a una milla en esa dirección, justo más allá de ese barco cisterna. De repente, mi boom se separó del mástil. El cuello de cisne claramente salió. Esto se había corroído por, supongo, 50 años de acumulación y los tornillos se salieron de su sitio. Así que tuve que hacer un arreglo, lo que significó cerrar esta pieza, cortar un gran trozo de ella. Pero ahora es mucho más sólida y debería servir para otros 50 años. Es hermoso. Así que debería salir mañana por la mañana por el atolón de Majuro hacia Korrae. !!! TEMPORNIA ... ¡D inspection! Gracias por ver el video.